Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, ahora vamos a hablar de la nipona Subaru y bueno, se presenta el Subaru Crosstrek Deezer Racer y bueno, como dice el título de esto, listo para la baja 500 bueno, la famosa carrera off-road americana se disputa se va a disputar este fin de semana y Subaru estará presente con este boogie que incluso va a poseer motor boxer y ahora vamos a hablar de aquello bueno, este fin de semana se celebra una de las carreras todoterrenos más famosas especialmente al otro lado de... para el europeo del otro lado del planeta a la baja 500 y bueno, una prueba en la que los boogies son los protagonistas y en la que Subaru de América va a tener presencia con esta bestia al desierto bueno, se llama Subaru Crosstrek Deezer Racing aunque como puede verse, poco tiene que ver con el Crosstrek más conocido como XV por esos... por esos lados que... al que se podría comprar y bueno... este boogie cuenta también con un motor boxer atmosférico de 2,5 litros construido por Crowford Performance y bueno, supera los 300 caballos de fuerza que como es de costumbre en esta clase de vehículos se tramite exclusivamente a las ruedas traseras bueno, ruedas exageradamente grandes al igual que lo son las suspensiones como es de costumbre perfecta para el accidentado terreno de la baja no faltan poca... tampoco protecciones en el frontal y también en la parte trasera bueno, y en la ligereza... y en una ligera carrocería con los colores y logotipos de Subaru Motorsport Estados Unidos y encima... y en la misma protección es un completo sistema Focus LED bueno... bueno, se trata de un modelo que compite la clase 5 Unlimited y que además ya ha competido en varios rallies desde su debut en 2017 pero que ha sido perfeccionado para esta nueva edición de la baja 500 y bueno, en la que ya el año pasado firmó un meritorio segundo puesto bueno... con este anuncio la división estadounidense de Subaru renueva su apoyo al programa la que colabora con la compañía Crowford Performance y también con Gravusky Brother Racing y bueno, la baja 500 comenzará este mismo sábado en el habitual emplazamiento de Baja California en México y con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao